Esta es la señal Esta es la señal La señal más grande La segunda leyenda La fe y el propósito De llegar a pesar grandes escenarios El propósito que les ha costado Un alto precio Pero con todas las ganas Y confianza ante ellos Podrán triunfar en sus sueños Hoy en día Se han convertido En todo un orgullo oaxaqueño Y un ejemplo A seguir para muchos Logrando posicionarse Como los milos reyes De la región tiquí Pero ha dejado un gran negado A su familia A sus hermanos Luchando con todo Haciendo el sueño realidad Y en cada presentación La energía y el talento Combinado con la algaranía del público Son ubicados a él Hasta el cielo El público es su fuerza De los que jamás se olvidarán Ellos dicen Que para saber adónde vas Y saber de dónde vienes Y nunca olvides de dónde vienes Porque olvidas Hace dónde vas El público es el que Haciendo el algaranía del público Tampoco Mázupo Zegal de la sierra ¡Gracias! ¡Oh! ¡Señal de la Sierra! ¡Señal! ¡Fue, fue, fue en la Sierra! ¡De tierra de aquí! ¡Buenas tardes, mi gente! ¡Buenas tardes en esta tarde! ¡Buenos! ¡Fue, fue, fue, fue! Seguimos escalando, paso a paso. No voy presión, ni despacio. Simplemente, hoy en el paso. ¡Venga! ¡Venga nomás! ¡Venga nomás! ¡Venga nomás! Una churada en mi tierra Y alcanzar a buroquía Me escondí El recato en el trajero Es la paz ¡Venga nomás! ¡Suscríbete! 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 ¡Arriba mis hermanos de Cris! ¡Arriba con este señor! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Pero que lo que dice! ¡Algo recién lo que traemos en esta tarde con cariño para ustedes! Pero hay gente de Guadalupe y Lapa por supuesto compadre Saludando a los recién cansados por que no había ninguna felicidad ¡Vamos con más canciones en esto! ¡Y eso! ¡Pensaros! ¡Diferentes regiones! ¡Pero la misma cerca y cocoteña! ¡Y eso es la que el principal mundo se los hace! ¡Pensaros! ¡Pensaros! ¡A vosotros bailando mi gente! ¡Y mujer! ¡A vosotros muy floreada! ¡Y de las vidas de tierra! ¡Pensaros! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.